El Papa Francisco advirtió que ante las catastróficas consecuencias de la detonación de cualquier arma nuclear, es obligación condenar con firmeza la amenaza de su uso y su posesión misma, que amenaza a toda la humanidad. El Papa usó estas palabras ante los participantes de un simposio de alto nivel convocado por el Vaticano y que reunió a especialistas de todo el mundo, por primera vez tras la firma del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares de Naciones Unidas en julio pasado. Las relaciones internacionales no pueden ser dominadas por la fuerza militar, por las intimidaciones recíprocas, por la ostentación de los arsenales bélicos, advirtió hablando en italiano en la Sala Clementina del Palacio Apostólico Vaticano. Más adelante, constató que la espiral de la carrera armamentista no conoce descanso. Denunció que los costos para desarrollar armas representan un considerable rubro en el gasto de las naciones y lamentó que esos recursos no se usen para las prioridades reales de la humanidad sufriente, como la lucha contra la pobreza, la promoción de la paz, la ecología y la educación. Denunció que la sociedad actual parece atontada ante la difusión de tecnologías nucleares mientras los arsenales provocan escenarios angustiosos. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex. Gracias. 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 Gracias.